Música Vamos a ganar, vamos a ganar ¿Cuántos vas a meter? Yo 1 5 a 3, ganamos ¿Vas meted en alguna colilla o en propia meta? En propia Con la mano otra vez Con la mano penalti vas a hacer Vamos a ganar 5 a 3 Vamos ¡Gracias! 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 Desclaraciones Marcos, ¿cómo va la primera parte? ¡Dale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.